¿Cómo se analiza el riesgo en un banco? En un banco, el análisis de riesgos es un factor fundamental. Es un factor de los que se llama nuclear en el banco. Si no sabes analizar el riesgo, dedícate a otra cosa. Eso es fundamental. Básicamente, lo que estamos haciendo es usar toda la información que tenemos de los clientes, bien sea la información económica o financiera, por ejemplo, el nivel de endeudamiento que tienen, los ratios de capital, la cuenta de resultados, la evolución en los últimos años. Comparamos eso con el análisis sectorial de los sectores. Hacemos una comparativa con empresas similares. Miramos también toda la historia que tenemos con esos clientes y eso nos permite una optimización de los procesos de riesgo. Si hacemos una evolución de los últimos años de la crisis, hemos estado viendo que básicamente lo que se necesitaba era para liquidez. No tenía niveles de 90-80% de los destinos sean para liquidez. Una parte importante también para refinanciar toda la duda que tenían y alargar los plazos y mejorar las condiciones de pago. Y ahora mismo, a raíz de esta oferta de preconcebidos, acabamos de realizar una encuesta entre los clientes que lo que nos dice es que el 41% como destino principal es liquidez, sigue siendo el destino principal, pero el nivel de inversión que ha sido siempre históricamente que es algo fundamental en la financiación de las empresas, pues ya estamos a niveles del 35-36%, por lo cual ese mix entre los dos se está equilibrando bastante. Luego tenemos destinos pequeños que son de públicos objetivos muy determinados, como sigue siendo la refinanciación, que puede ser un 5% y otro 4-5% que se ha destinado a lo que es internacionalización, a las empresas que quieren implantarse en el exterior. Y luego, siempre hay una parte de las empresas que no necesitan financiación, que ahora mismo estamos calibrando entre el 16-18%. Básicamente, eso es el preconcebido, ese ejercicio de transparencia y de información.